Bernardo y Canelo. Bernardo y su perro, Canelo, van al circo a divertirse. Salta, ordena el dormir de fieras. ¡Ugh! Se queja, cracón, el hombre más fuerte del mundo. ¡Tuturro, turro, turro! Sueña la trompeta de los payos equilibristas. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Cuenta Tomatio haciendo malabarismos. De regreso a casa. Bernardo quiere ser payaso y hacer muchos trucos. Pero primero, hay que practicar. Ejercicio uno. Bonito. Ejercicio número dos. Difícil. Ejercicio número tres. Pelieroso. A la cama. Canelo también ensaya algunos trucos y sigue practicando mientras Bernardo sueña. Al día siguiente, Bernardo vuelve a practicar. Salta, Canelo, salta. Pero Canelo no está interesado. Canelo, Canelo, ¿dónde estás? Se hace de noche. Canelo no aparece y ya nada resulta divertido. ¿Han visto a mi perro? Pregunta Bernardo por todos lados. Pasan los días y Bernardo vuelve al cerco para olvidar sus puñas. Canelo, te he echado de menos, Canelo, exclama Bernardo. De hora en adelante. Inventarán trucos juntos y no se separarán jamás. El fin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!